Oye, ¿de verdad tú tienes una pinta de Joel? Sí. Es el famoso platanazo, pero mosqueado. Puede ser, ¿eh? ¿Se duele mi camacho? ¿Qué rescatas de ellos? Ay, que a pesar de las dificultades, siempre están unidos. Esto se pone bueno, esto se pone sabroso, con la familia más ocurrente de Lima Norte. Hace delante, cuida que se choca con la puerta. Acá está mi platanazo. ¿Es mi platanazo? El platanazo está. Esta es mi salita, mira, bien grande y amplio. ¿Le falta la foto de Efraín y ya está todo? ¿De verdad que eso voy a hacer, ah? Mira lo que estamos mirando. ¿Y mira lo que está mirando, eh? Esa es mi cosita. ¿Ata la cosita? Chiquitita, pero acogedora. Empiecen a ventilar ese baño y los chicos ya están así. La Grace estudiosa, la Grace. Sí. ¿Mismo personaje? Él para sí en la vida real. La Azul es la Charito y al fondo del Chiquitio hay cada rincón de los González. Ellos se copiaron de nosotros. ¿Y ustedes se copiaron? Sí. Porque yo acá vivo 14 años. Son seis miembros de una familia que no acá para reír, pero las cámaras llegaron para hacer popular su bendición más grande, su familia. Entre nosotros nos apoyamos y damos lo mejor de nosotros cada día para salir adelante. Gracias a nuestros seguidores, fueron ellos los que nos pusieron ese nombre, los González. Nuestro país es un González de construcciones limitantes, con esfuerzo y lucha diaria. Cada ladrillo puesto en su casa representa perseverancia. Maestro, ¿lo González? No, nada. ¿Quién está construyendo también su casa? El camino nos lleva a una casa donde entran cinco, también entran seis y el mundo debe comprender. Oye, ¿de verdad tú tienes una pinta de Joel? Sí. ¿Tú eres el famoso platanazo? Sí. ¿Pero mosqueado? Puede ser, ¿eh? ¿Tú eres? Grace. ¿Tú eres Grace? Y un poco más rubia, distinta. Vamos a rizar. Sí, en 2022. Su portal en Carabahillo nos muestra la concreta afinidad de esta familia que apellida Tocto Espinoza nos sale para estos cibernautas que bautizaron sus TikTok. Como la familia más querida de los peruanos. ¿Te la crees o no? Sí, porque somos casi iguales. ¿Sí? Somos humildes, tranquilas, sencillas. Yo vengo con mi ropita y me pongo acá a tender. Le veo a mi platanazo y le digo, ahí está mi platanazo. ¿Y tú cómo dices, Orlando? Ahí está mi chavito. Mmm. La fabricación de la morada o el sudor de Orlando o platanazo. Un albañil que solo los domingos podía construir el palacio que habita. Lucho por mi familia todos los días. Así como trabajo, hago el desayuno, vengo de noche igual hago, le consiento a mi esposa, le consiento a mis hijos, todo. Como un buen padre. Un pisado, ¿no? Pero me gusta hacer, güey. Que te envidie, más bien. Más bien que me envidie, pero tener una buena mujer y unos buenos hijos. Esta es mi cocina y acá me encargo yo de preparar los deliciosos bufets. Marjorie es una Grace con letras de derecho, futura abogada de sueños reales. Quiero ser una obra profesional por ellos, pero quiero sacarlo adelante. Pero no te vayas a enamorar de un rico last, tú sabes. No, no, no. Primero es sacar a mi familia adelante. Y acá la Leni Francesca. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Le gusta que te diga Leni Francesca o no? Sí, me gusta que venimos a Leni Francesca. Pero quien tiene carisma y simpatía es David, estudiante de computación e informática. Y más que niño pez, parece una dócil palomita. Hasta el espejo, para ver tu cacharro, es igualito todo. Sí, la simpatía y el carisma, como dice. La simpatía y el carisma. ¿Y tiene esos camas por qué? Para ver tele, para que venga Fernanda. Ah, para la visita. Para la visita. Pero acá se escucha todo. Ah, es cierto, ¿no? No, estoy esperando a que pongan puerta. Él sabe que yo amo hacer deporte. Y mira que me creo, mis pesitas justo para mí. Para mi medida y para mi tamaño. Claro, y tú para que te mantengas de forma por tu Fernanda, ¿sí o no? Claro, mira, de forma. La ropa recibe la llamada y también tiene su Wi-Fi. Claro, Wi-Fi y su cable todavía. Eso, claro. Ellos son una realidad de esos peruanos chamberos que progresan con trabajo y entusiasmo. Y un peón familiar, donde al fondo hay sitio. Tiene una gran ilusión conocer a las verdaderos actores. Ay, no me digas eso, por favor. Conocer a todos, ¿sí? Sí, de verdad. Muy encantadísimo si ellos nos pudieran dar esa oportunidad de, aunque sea una vez, conocernos y juntarnos. No, ¿sabes hacer bien? No, sé, sé, muy bien. ¿Sabes hacer bien todo o no? Todo y ti. ¡Ja, ja, ja!